Aunque Nicaragua, Cuba y Venezuela no están explícitamente incluidas en los lineamientos estratégicos de política de seguridad de Estados Unidos, no significa que no haya preocupación sobre la crisis en nuestra nación, explica el ex canciller Francisco Aguirre Zacasa. Yo diría que este informe lo que destaca es que no es la primera prioridad para los Estados Unidos. Es más, solo menciona a dos países por nombre del hemisferio occidental. Uno es Canadá y el otro es México. Y lo menciona porque esos son los vecinos más cercanos, los países que tienen frontera con los Estados Unidos y que además tienen un tratado de libre comercio con los Estados Unidos de América. Son claramente los que más importancia tienen para ellos en este momento. Quedan excluidos grandes países como Brasil, por ejemplo. Ahora, hay otra cosa interesante. Centroamérica sí se menciona, Marco, pero están hablando esencialmente sin ser explícito de los tres países del Triángulo Norte de Centroamérica, es decir, El Salvador, Honduras y Guatemala. ¿Y por qué los enfocan a esto? Porque estos son los países que alimentan el flujo de inmigrantes o de inmigrantes ilegales que están viajando de México hasta la frontera sur norteamericana. Acordate que esos tres países en la época de Trump se mencionaban o se referían a ellos como la troika de la tiranía. Yo creo personalmente que el hecho de que no se han mencionado en estos lineamientos interinos no quiere decir que los países han perdido su importancia. Y te aseguro que en el documento ampliado que todavía están elaborando y que va a ser reflejado en el presupuesto norteamericano, sí se va a hablar de Nicaragua, sí se va a hablar de Cuba y sí se va a hablar de Venezuela. Pero los tres no ameritan estar en el hit parade de los 15 países que en este momento aparecen en este documento al que te referís vos. Y es que recientemente la administración de Joe Biden identificó a países que representan riesgos hacia la nación norteamericana y sus habitantes. La verdad es que en este estudio, que es relativamente breve, pero muy estratégico, ¿verdad? Solo se mencionan a 15 países alrededor del mundo. ¿Cuáles son esos países? Particularmente los que más atención reciben acá porque son considerados como contrincantes o incluso amenazas para los Estados Unidos. Esos países son la República Popular China, que es la que más se menciona. Hay tres párrafos enteros en este informe sobre el desafío que representa la República Popular China. Pero también va incluido ahí países como Rusia, países como Irán y países como Corea del Norte que tienen algo en común y es que todos ellos o ya son potencias nucleares o están aspirando a convertirse en potencias nucleares en el corto plazo, que es el caso de Irán y también el caso de Corea del Norte que todavía está experimentando como eso. Marcos Medina, Noticias 12.